Dentro del programa de atención a familias en situaciones sociales críticas o de vulnerabilidad, la asistencia social en Manzanillo tiene identificadas a más de 2.000 personas. Desde que comenzó la tarea, que comenzó en el año 2014, Manzanillo ha atendido hoy 904 familias, que representan 2.028 personas. Y entonces de estas familias hoy identificadas, de las 904, 325 son asistenciales. Niños de la tarea Victoria, hoy tenemos 35. Niños con enfermedades oncológicas, hoy tenemos 34. Que de esos 34 también se han entregado equipos electrodomésticos. Combatientes, 79. Menores en la escuela de conducta, 7. Discapacitados asociados, 30. Y madres con más de 3 hijos, 56. La labor más importante es la de valorar y diagnosticar en la comunidad. Para este proceso se identifica a través de los trabajadores sociales que hoy tenemos en las comunidades. Tenemos tres formas de pago. Puede ser asumido total a cargo del presupuesto de la asistencia social. Puede ser de forma parcial, la familia paga una parte y la asistencia social paga la otra. O totalmente a cargo de la solvencia económica que hoy tenga la familia. Y en la entrega de recursos es evidente el apoyo de entidades y organismos estatales y cuentapropistas. Bueno, los organismos rectores que hoy nos aportan para que nosotros podamos entregarles recursos a las familias, tenemos a Comercio, tenemos a Dione. Y hoy tenemos contrato también con los trabajadores por cuenta propia. que son también los que nos están abasteciendo, ejemplo de cama, balance, para entregarles hoy a estas familias. Desde el año 2002, la tarea de los trabajadores sociales materializa la asistencia social a familias en situación de vulnerabilidad como un logro de la revolución. Pedro Zamora y Virgen Mustelier en directo.